bienvenidos amigos míos a este nuevo speedpane del día de hoy espero que todos se encuentren sumamente bien y para irnos al grano les voy a mostrar cómo hice esta ilustración de este personaje de ruta morty el cual en mi punto personal encuentro que bastante no sé tiene una forma bastante extraña así que bueno dentro de todo uno de mis personajes favoritos y además haciendo homenaje que luego se viene ya la sexta temporada de rica marty espero que este personaje aparezca y decidí hacer mi versión propia de este policía del tiempo bien como podrán ver queridos amigos lo que tengo allí es el sketch principal y ya estoy definiendo un poco más todo lo que son las características principales de en este caso el arma de este personaje ya que dentro de su composición y todo lo encuentro que es algo bien extraño pero me animé a hacerlo para poder crearlo que más que nada como siempre digo busco algo nuevo que hacer siempre busco algo distinto para salir un poquito de siempre de la zona confort que dibujar siempre lo mismo podrán ver en este vídeo queridos amigos que me costó bastante me costó bastante hacer el rostro ya que mi idea siempre es intentar dejar este tipo de ilustración en general lo más real posible entonces tanto usar la perspectiva de la mano los hombros la cabeza y la boca incluyendo el arma no lo conseguía no lo conseguía no era lo que yo buscaba no estaba conforme con lo que yo estaba haciendo ya que claramente lo que yo quería era algo algo más realista como 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 siempre intento hacer mi ilustración algo quizá un poquito más en 2d bueno dentro de todo a pesar que el sketch lo reinventé varias veces jugué mucho con la forma de la cabeza costó bastante insisto poder crear esto a pesar que bueno ya vieron el resultado del personaje que tuvo igual una buena composición sin embargo insisto el tema de la cabeza fue un tema bastante complejo bastante complicado porque no quedaba conforme insisto trase mucho deforme mucho trabaje harto con distintos tipos de trazos para intentar darle algo a ver las cosas que se vea bien que es lo que que es lo que siempre recomiendo en todo este tipo de ilustraciones de que en general sea lo que sea tipo de ilustración tenga coherencia me quedo gigante monos pero bueno tuve que seguir intentándolo seguir jugando con con este tema del del sketch en general para poder crear algo elegible como siempre menciono a lo bueno del sketch es que uno puede borrar y volver a dibujar encima a independiente no de que esté bien porque a la larga como el sketch eres como el boceto principal uno aquí en esta sección es donde uno le puede dar la característica principal del personaje bueno como no lo conseguí ahí y no voy a estar tanto rato también ilustrando decidí sencillamente buscar un capítulo de Richard Morton de parezca este personaje justo mirando de frente que era como yo necesitaba que quedara el personaje en esta ilustración en esta composición entonces sencillamente decidí poner una imagen pegarle en photoshop sacando un pantallazo de uno de este episodio e intentar replicar la forma de la cara que está mirando de frente que era un tema que ya me complicaba y ya después de un largo rato pude darle la forma que quería incluyendo el tema de la boca porque también quería dibujar quería quería que el este personaje tuviera la boca abierta para poder también se haga un poco más de provecho a toda la composición en general entonces ya podrán darse cuenta que ya muy de a poco después de varios intentos este personaje empezó a tomar forma y cada vez parecía más a lo que yo quería interpretar y claro me ayudó mucho la herramienta perspectiva ya que allí pude darle la dimensión que yo esperaba poder darle a este personaje y ya luego de ello empecé sencillamente a marcar características más propias del personaje a jugar un poco más con el tema de la boca para que la tuviera más abierta porque claramente como insisto quería sacarle ese provecho que eran de los dientes que era también de de todas las características en general del personaje luego de esto luego de que ya por fin el sketch lo estaba listo sencillamente empecé con el trazo definido para poder delinear bien este personaje que al fin y al cabo usted podrán ver que es un es un calco yo lo que hago es primero un sketcher luego creo una capa nueva a esta misma capa le bajo la obesidad creo una capa nueva y empiezo a jugar con los trazos ya haciendo presión con el lápiz y luego empezar a ver todos los detalles en general de este de en sí del personaje intentando siempre de que quedara lo más elegible posible y intentar darle un poco más de realismo y también un poco más de mi arte para para hacer un poco más distinto el cual claramente podrán darse cuenta de que a pesar de todo el esfuerzo todo esto funciona bastante bien el tema de la mano bueno el tema de la mano también fue un poquito tema ya que para ser muy honesto me cuesta mucho dibujar manos pero gracias al sketcher lo cual en sí te ayuda mucho pude lograr crear una mano un poco más bien definida y ya lo demás sencillamente como mencioné sencillamente es detalle detalle que los detalles son sumamente importantes ya que definen alto y generarlo con la composición entre más detalles tengan mucho mejor se ve independiente o no del color que uno quiera ponerle a la composición el detalle de los trazos también es sumamente importante y por sobre todo las cosas que cada línea en general quede bien quede del mismo grosor quede con este significado que le quiero dar luego de ello empecé a aplicar color como siempre lo que hago es pintar con una capa todo blanco para poder definir los colores para después no tener que volver a borrar en el caso que me pase de la línea como tiene que ser para que esto se vea bien entonces sencillamente lo que siempre hago es pintar todo de color blanco por lo generar en este tipo de composiciones para poder después pintar como mencioné y sin tener que salir de la línea ni cual photoshop tiene una herramienta bastante útil dentro de sus capas que luego podrán darse cuenta de que ya todo eso es fácil y rápido así también la la ilustración en general las puedo concluir de manera más rápida y no tengo que jugar tanto con photoshop en general luego lo que hice ahí fue la técnica de la sombra primero que es una de las técnicas que más me gusta jugando harto con con pincel y con una opacidad en este caso 24 por ciento y con la capa en superposición normal y luego sencillamente lo que hice fue empezar a darle la sombra y también jugar harto con las luces ya que claramente este personaje tenía que estar dentro de una burbuja entonces tenía que de alguna manera jugar bastante bien con la sombra porque también la sombra nos ayuda mucho a dar un realismo que es lo que más que realismo es volumen por lo general siempre la sombra da un poquito más de volumen a todo hasta cada pliegue en este caso de este personaje el cual podrán darse cuenta de que muy de a poco va dando forma y va quedando como yo realmente lo necesitaba entonces sencillamente amigos la sombra aquí es lo principal para este tipo composición como es de costumbre siempre pienso a pintar parte por parte en este caso fue el cuello en el cual decidió utilizar los mismos colores y con la goma de borrar empieza a darle un poco de las manchas que este personaje lo caracteriza que por lo general tienen la parte del cuello y siguiendo jugando con las capas y también harto trazo y haciendo las mismas manchas para que no sea algo tan uniforme entonces gracias a la sombra en general esta ilustración también va dando va teniendo su valor agregado y claramente tenía que seguirme con la composición original del del personaje y bueno aquí utilice mucha pero mucha mucho pincel en general con este nombre pincel bruce que un pincel que estoy utilizando alto para poder jugar con los detalles claramente después de esto y después de haber dado un poquito más de color empecé a definir mucho más la ilustración y siguiendo manteniendo este tema del de los pinceles los cuales últimamente he estado trabajando harto para darle el toque realista que ando buscando siempre en mis ilustraciones y jugando también con mucha subposición de capas y trabajando mucho con las capas y torcionando el pincel para poder conseguir lo que necesito realmente una vez concluido esto sencillamente empiezo a jugar ya con manchas más definidas de este personaje borrando bien todo para que se vea elegible y bueno como siempre lo hago tratando de darle en general detalle que el detalle como un punto más importante de toda ilustración luego lo que empecé a generar aquí fue la famosa sombra dura que es como la sombra de una luz directa que te está llegando es que claramente tiene que estar puesta en ciertos puntos de la ilustración en general ya que imaginen que en este caso el sol o la luz estuviera al lado superior derecho claro con su lado sobre el derecho en ese lado tiene que estar la sombra dura entonces también decidí darle esta sombra porque insisto yo lo que busco en mi ilustración ese es realismo entonces de esta manera yo puedo conseguir un poco más de volumen y profundidad dentro de toda la composición intentando ser lo más detallista posible y claramente les invito a visitar mi nuevo instagram que tengo instagram y los 3gital 2.0 en el cual allí estoy mostrando un poco más de los dibujos antiguos que he hecho mostrando claramente cómo cómo se logra esta composición de manera más fácil bueno siguiendo nuevamente con este con este speedpaint con relación a las sombras trabajando hasta con sombras duras y como les mencioné un momento atrás siempre trabajo por sección del personaje no voy pintando todo a la primera ya que así me voy concentrando y además voy pensando cómo funcionaría cómo quedaría la ilustración a medida que estoy trazando es decir en este momento podrá ver que estoy viendo por el tema de la cabeza en general del personaje mientras tanto ya voy pensando qué colores voy a utilizar por ejemplo en la pistola también voy pensando en un tipo de sombra que voy a utilizar si será la misma un poco distinto el tema de la luz también que es muy muy pero muy importante e insisto trato de darle estos tonos un poco más de tono marrón o café para que la ilustración se ve bien y ahí lo que estoy haciendo es jugar un poquito también con la luz para darle este este volumen en el cual podrán darse cuenta que funcionó bastante bastante bien y claro da el valor agregado que yo siempre ando buscando luego empecé a trazar esa vena a pintar esa esa vena que sobresale de su cabeza borrando siempre todo lo excedente y todos los colores que quedan de la composición anterior y darle también un poco más de volumen para que se note un poco que esta vena está como sobresaliendo de la cabeza que es como una parte adicional de su cabeza y también intentando dándole un poquito más de realismo con otro tipo de detalles que la ilustración quizá no tenga y el tema de la luz que también es sumamente importante ya que consideráis que la vena es como una composición distinta a la cabeza y la luz estas líneas blancas ayudan bastante para poder lograr eso luego un poco más de detalle de líneas más delgada en el cual puedo jugar mucho más para intentar ser lo más realista posible porque insisto entre más detalle tengo una ilustración mejor se ve por lo general en este tipo de ilustración en general ya que como se harán los estilos varían dependiendo de cada artista y bueno este es mi estilo en general luego utilizando los mismos colores del rostro empecé a pintar las manos el codo el brazo en general y siempre dándole como insisto este detalle tan importante porque como siempre digo aquí el tema es ser lo más detallista posible dentro de la composición al fin y al cabo este tipo de ilustración para mí es un hobby no es algo que tengo que hacer sí o sí no me pagan por esto pero la verdad las cosas que hacer este tipo de trabajo me ayudan bastante porque sirven bastante para poder ser un poco más creativo quizás fijarse los detalles como esto ayuda bastante uno que es diseñador gráfico y siempre piden en el caso del antidecorporativo a los logotipos el detalle siempre es sumamente importante porque es lo que marca la diferencia entre artistas digitales entonces claramente los estilos que uno utiliza o que uno decide tener es algo que siempre de tener en consideración en cada composición pero hay que también está por el otro lado de que hacer diseño gráfico por muy estiloso que uno tenga o un estilo muy definido que uno tenga también hay que basarse un poco por la necesidad del cliente entonces como tengo este libre aprendido de poder hacer lo que yo quiero con la ilustración aquí yo me doy la oportunidad de equivocarme me doy la oportunidad de experimentar mucho con photoshop de trabajar con una herramienta de seguir trabajando con el volumen y la profundidad que es sumamente importante ya que insisto vuelvo a repetir esto marca harto la diferencia para poder crear algo distinto en general independiente no es del personaje que me gusta mucho es también mi manera de quizás mostrar como veo el mundo como me gustaría verlo en grandes rasgos entonces al momento de que uno tiene la oportunidad de poder ilustrar es algo de que no todos pueden hacer y hay que sacarle provecho que es lo que yo hago y le saco provecho mostrando lo que soy capaz de hacer y claramente con el objetivo de que puedan ver otros tipos de arte o que también se puede hacer en photoshop dentro de de toda su gran gama de herramientas que tienen entonces queridos amigos de por sí quien ilustra para aquellos que ilustramos tenemos esto de poder crear lo que queramos y darle el estilo que nosotros queramos y que se vea bien por sobre todo la cosa que sea elegible más allá de buscar un reconocimiento es un tema yo lo veo así de poder expresarse expresarse libremente porque al fin y al cabo aquí uno dibujando uno puede ser bastante libre y poder decir lo que nos dice a través de colores de imágenes de círculos manchas y composición de color y todo yo conozco varios ilustradores de que no son diseñadores como yo sencillamente esto lo hacen por de hobby y sus técnicas su manera de crear es bastante llamativo interesante y también ayuda bastante también para desahogarse un poco de este mundo que está tan complicado hoy por hoy entonces al fin y al cabo esto como una salvación es como un gran bálsamo para poder expresarse también no ser una opinión mucho más personal para poder salir un poco de la rutina y meterse en otra onda hay muchas personas que prefieren hacer deporte hay personas que prefieren leer cantar nosotros los ilustradores eso sencillamente es dibujar es pescar un lápiz en papel y empezar a atrasar o copiar o inventar nuevas técnicas como también últimamente he estado dibujando mucho en papel lo cual también está un poco retirado de ilustraciones digitales por lo mismo ya que también es muy importante volver a retomar la base de la ilustración que es lápiz papel y dibujar lo que uno quiera en pocas palabras entonces queridos amigos al fin y al cabo podrán darse cuenta de que este tipo de ilustraciones que yo presento que yo les muestro con mucho cariño sencillamente para que vean sencillamente para que puedan ver lo que se puede hacer en photoshop también mostrarles como yo trabajo photoshop como trabajo en ilustraciones este último tiempo he estado trabajando harto en un poco de por este tema de cuantos temas de paisajes en general y estoy trabajando con unos cuantos paisajes tratando de salir un poco de la línea gruesa en photoshop de este trazo negro intento dibujar un poco más estilo óleo en el cual me ha costado bastante por varios temas uno de ellos es de tiempo y otro también es de dedicación ya que estoy metido en otras cosas últimamente y una de ellas es el dibujo bien como podrán dar cuenta ya leo los 300 personajes está casi listo utilicé técnicas básicas claro se cortó un poco porque justo se me enfocó un poco el programa en las partes principales pero vaya para la suma fue así como empezó a quedar y claro el tema de las líneas blancas también en el tema de la luminosidad muy importante y otro tema personal de este personaje es en relación al pelo ya que el pelo también tiene su característica entonces necesitaba que todo el cabello pelo que tenga este personaje también tuviera un poco volumen y profundidad y lo usé trabajando con sombras paralelas y también con resplandor exterior jugar sencillamente con unos cuantos ajustes y la capa lista yo sencillamente empiezo a trazar y cada línea va a tener ya por defecto este tipo de defecto que es lo que digo que se valga la redundancia y por último no menos importante el fondo quiere que este personaje estuviera dentro de su burbuja que al fin y al cabo es una máquina del tiempo bastante simple y trabajando con conceptos básicos de luz y sombra jugando harto con la composición de todo lo que es esto en general de una burbuja entonces podrán darse cuenta que trabajando también con desenfoque gaussiano para no remarcar tanto y dándole los detalles que merece este gran personaje de Rick and Morty que ya se viene la sexta temporada creo que en septiembre y esto es un homenaje también a esta gran serie que tanto me gusta encuentro con mi pareja con mi pareja vemos mucho Rick and Morty yo siempre veo todas las noches y es genial ver los personajes es genial los creativos detrás de esta producción realmente es excepcional es algo que realmente da gusto ver porque es algo distinto es algo que sobresale y claramente lo que uno intenta es copiar quizá un poco todo este tema y al fin y al cabo con luces y sombras y un poco de color se puede conseguir este tipo de efecto que o este tipo de composición que queda bastante pero bastante bueno y a mí en lo personal me gustó mucho como quedó era lo que yo quería era lo que yo esperaba logré intentar hacer de que el personaje estuviera dentro de la burbuja que también fue un reto fue un poco complicado pero echando a perder se aprende y claramente para eso existe photoshop y montones de tutoriales que también veo para poder lograr ciertos efectos el cual podrán darse cuenta que los resultados fueron bastante buenos que le hice muchos efectos básicos y bueno hay cosas que sencillamente vean los resultados así que espero querido amigo que les haya gustado el vídeo ya que les haya gustado como vio este personaje este policía del tiempo así que recuerden que ahora tengo tiktok tengo un nuevo instagram la descripción lo dejo al final para que puedan ver para que puedan apreciar también mucho de estos trabajos que de a poco voy subiendo a medida que voy teniendo un poquito más de tiempo así que bueno valga la redundancia siganme en instagram siganme en tiktok comenten publicen y no porque espero que todo se encuentre muy bien espero que les haya gustado este vídeo y sigan practicando espero que pronto podamos ver Rick and Morty y así es como queda la ilustración del fin y al cabo así fue como me quedó esta gran obra de arte y bueno me despido espero que les guste espero que se encuentren bien dibujen harto practiquen y nos vemos en un próximo vídeo un gran abrazo a todos chau chau y